Junto al amigo Matías Arco, llega el show en vivo de... ¡La Barra del Chamamé Tropical! ¡Buenas noches, Arraga! ¡Arriba, recreo! ¡Esa! ¡Ave de esas parejitas! ¡Y que se rompa si no sirve, compadre! ¡Arriba! ¡A la voz querido Nelson de Desma en Buenos Aires! ¡Siga! ¡Para Rafa Pro! ¡Y para el sonido del pulpo! ¡El sonido hermano! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Lysito! ¡Esto es la Barra del Chamamé Tropical, señores! ¡Desde Binsa a Tavinsky! ¡Oh, querido! ¡Vamos! ¡Ave de esas parejitas hermano! ¡Estamos en Parnaval! ¡Ave la gente del fondo! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Cuántas chicas hermosas que tenemos hoy hasta adelante! ¡Dicen los changos! ¡Dicen los changos! ¡Para vos, hermano querido! ¡Que explote el carnaval! ¡Recreo la rusa, papá! ¡Para vos, Dani Juárez, querido hermano! ¡Para vos, compadre! ¡Arriba! ¡Esto es la barra! ¡Santos, dale, mi gente! ¡Joda, joda, joda! ¡Para vos, Omarusito Villalba! ¡Siga! ¡Arriba! ¡Beso! ¡Arriba, señores! ¡Luisito Serrano, fotografías! ¡De Loreto! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Zapateares! ¡Bola! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Para vos, Pepi Ramírez! Así se baila ¡Apretá, apretá, 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 que no se aboya, compadre! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Un poquito más al momento, Leo! ¡Arriba! Siga, 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 siga ¡A la gente que no hay de todo en el país! ¡Venta! ¡Avenece el Zambucay, Zambucay! ¡Arriba, arreglas, señores! ¡Aquí está el carnaval! ¡Que todo el país sepa que enriquece la ruta, está la fiesta! ¡Para vos, Ancha Bacarillo, tu hermosa familia! ¡Para vos, hermano, Fernando Cortés! ¡Siga! ¡Más parecitas, más parecitas! ¡Para mi amigo Frecci! ¡Ándale, pagador! ¡Arriba! ¡Más parecitas, más parecitas! ¡Joda, joda, joda, joda! ¡A la FM Diarra, con mucho cariño! ¡Siga! ¡Opa! ¡Arriba! ¡A la FM Diarra, con mucho cariño, chiquito más, Rafa! ¡Arriba, señores! ¡Opa! ¡A la FM Diarra, Zambucay, Zambucay! ¡Vamos, Polito! ¡Vamos, Polito! ¡Vamos, Polito! ¡Vamos, Polito! ¡Eso es la barra, señores! ¡A la FM Diarra, con mucho cariño, chiquito más, Rafa! ¡Arriba! ¡Cómo se bailan, cómo se bailan los carnavales, papá! ¡En este comienzo! ¡Vamos, Polito Villa! ¡Venta, Gordito! ¡Venta, Gordito! ¡Y que se rompa, así no sirve, querido Fabio! ¡Eso! ¡Fernando Cortés! ¡Mi amigo, mi hermano! ¡Eso! ¡Cuánta gente, hermano! ¡Qué lindo momento! ¡Gracias, Raquel Arruto, por recibirnos de esta manera! ¡Así se baila! ¡La gente de Árrega! ¡Nueva Francia! ¡La gente de la ciudad capital! ¡Joda, joda, joda, joda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Seguín enganchando! ¡Seguín enganchando! ¡Opa! ¡Arriba la barra! ¡Para esa gente en el fondo, vamos! ¡Para toda mi gente, arriba, arriba, arriba! ¡Está la fiesta, está la foda! ¡Vamos, Luisito, vamos, Luisito! ¡Para sonido, Rafa! ¡Rafa Pro! ¡Para el tiempo a Villalba! ¡A los muchachos! ¡Qué hermoso momento, qué hermoso lugar! ¡El recreo, la ruta! ¡Opa! ¡Para Lili Mancisa, con mucho cariño! ¡De parte de Luisito Sosa! ¡Está en Cerva Huay, donde revincha el peludo! ¡Ariama, Luisito Sosa! ¡Opa! ¡Somos la barra, papá! ¡Desde Atavisky! ¡Venta, Polito! ¡Venta, Polito! ¡Vámonos en San Ucay! ¡A todos los turos! ¡Opa! ¡Nenzo de Nesma! ¡Semejante todo, semejante! ¡Arriba! ¡Opa, ola, ola! ¡Para mi amigo Machi, con mucho cariño! ¡Opa! ¡A la voz, hermano! ¡A la voz, hermano! ¡Aguanta, Argentina, papá! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Fuertes los aplausos, señores! ¡Fuertes los aplausos para los bailarines! ¡Para toda la gente que está de fiesta! ¡Qué lindo, hermoso chiquijalur que hace aquí! ¡Gracias, amigo Pipi Ramírez! ¡Al amigo Anchava! ¡Chicos, fuerte el aplauso para este recreo, la ruta! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Espectacular la fiesta! ¡Vamos, arriba, loco! ¡Sapucay, mi gente! ¡No, no, no! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿No quieren joder? ¡Sapucay, recorre la ruta! ¡Ahora sí, compadre! ¡Mételo a Bertito! ¡Eso! ¡Vamos, Bertito! ¡Vamos, Bertito! ¡Vamos! ¡Para vos, Fernando Cortés, querido! ¡Para vos, Fernando Cortés, querido! ¡Para la gente de Dolce de Abril, con mucho cariño! ¡Para la gente de Santiago! ¡Para vos, Tristilla! ¡Para los amigos de Luis Sosa! ¡Arriba, Bertito Díaz! ¡Eso es ese acordeón que suena! ¡Bien! ¡Zapateanos, Fernando! ¡Arriba! ¡A ver a la gente del fondo, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Eso! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos! ¡Arriba, recreo! ¡Arriba, arriba! ¡A la gente del Facebook! ¡Saluditos! ¡Cómo lo baila mi gente de recreo! ¡Vamos! ¡Más parejitas! ¡Más parejitas! ¡Eso! ¡Siga! ¡Sapucay! ¡Eso, compadre! ¡Dondeando a los casados! ¡Dondeando a los solteros! ¡Dondeando a los carneros! ¡Arriba! ¡Siga! 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 ¡Esta apertura del carnaval, señores! ¡Siga! ¡A ver esa polejita loco! ¡Vamos! ¡Arriba la barra! ¡Desde Villa Tavisky, señores! ¡Opa! ¡Qué pasa Marcito Villalba! ¡Ahí anda Freti pagando cerveza! ¡Opa! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Arriba! 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 ¡Siga la fiesta! ¡Siga! ¡Mi amigo Lucho le dese con mucho cariño! ¡Siga! 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 ¡Siga la joda! ¡Siga la fiesta! ¡Siga tocando el Gartito Díaz! ¡Sapachadito! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, señores! ¡A la gente de Santiago! ¡Fuente Navarranca! ¡La gente de Maco! ¡Vamos! ¡A los que les gusta la joda! ¡Aquí está la joda, señores! ¡Aguanta, agarra, papá! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Siga! ¡A ver los hinchas de boca! ¡A ver los hinchas de arriba! ¡A ver los hinchas de arriba! ¡Y queso ronco si no sirve, compadre! ¡La cocó! ¡Siga! ¡A ver la gente en fondo! ¡Vamos! ¡Parejitas, parejitas! ¡Joda, joda, joda! ¡Eso! ¡Vamos, Mar! ¡Te lo regalo! ¡Arriba! ¡Siga! ¡Siga, señores! ¡Siga! ¡A ver los hinchas de Sabucay! ¡A ver los hinchas de Sabucay! ¡Arriba! ¡A ver los hinchas de Sabucay! ¡Parejitas, parejitas! ¡Vamos, Martito! Siga, siga Así se baila, compadre Más apretadito, más apretadito Vamos Para vos, Kipi ¡Eso! Somos la barra, Kipi ¡Oba! ¡Ve la mano! ¡Galberto Díaz y Polo! ¡Suena la barra, suena! ¡Arriba! ¡Eso! Para vos, mi amor ¡Uno! 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 Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos para la barra, señores ¡Vamos, Luisito Sosa! ¡Metele, compadre! ¡Arriba! ¡A los amigos de Luisito Sosa! ¡El barrio 8 de abril! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver esas conejitas! ¡Vale doble, vale doble! ¡Eso! ¡A ver cómo se juega el carnaval, señores! ¡Arriba! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Para vos, Pipi Ramírez, querido! ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡Siga, siga, siga! ¡Eso! ¡A ver esas conejitas, hermano! ¡Joda, joda, 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 joda! ¡Esa! ¡Está tocando Luisito Sosa, hermano! ¡A ver la gente, en el fondo, vamos arriba! ¡A ver Pulpo Villalba! ¡El sonido, hermano! ¡Esa! ¡Somos de amor de hoy, chamamá y tropical! ¡Eso, compadre, arriba! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡A ver, esa palpita, arriba! ¡Joda, joda, 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 joda! ¡La gente del fondo, con mucho cariño! ¡La gente de la cantina! ¡A ver, chango del fondo, vamos! ¡A la amiga machi, la ciudad capital! ¡Epa! ¡Para vos, Dani Juárez, querido! ¡Para vos, hermano! ¡Eso! ¡Roticería Calato, muchachos! ¡Un abrazo! ¡A ver, esa sapucai, sapucai! ¡Para vos, mi amor! ¡Para mi familia que está en Buenos Aires! ¡Para abuela, para vieja, para guito! ¡A la gente que le gusta la barra, papá! ¡Zapateales! ¡Para mi familia que está en Buenos Aires! ¡Para mi familia que está en Buenos Aires! ¡Arriba! ¡A toda la gente de Tamiji, también con mucho cariño! ¡Eso! ¡Siga! ¡Fuerta! ¡Había sido bueno el patiso macanudo! ¡Viría, Luisito Solsa! ¡Dale doble, dale doble! ¡Toque, toque! ¡Que te llame, ojo! ¡Choco ya! ¡Eso! ¡A ver esas palas guitarras! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Oh, Luisito Carino! ¡Esto es la barra, compadre! ¡Sanfote listo, zapote listo, vamos! ¿Qué pasa con estas chicas lindas que nos salgan los changos bailar? ¿Qué pasa con los changos? ¡Vamos, vamos! ¡A Luciano, de la radio, con mucho cariño! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, tres! ¡Estamos en el duelo del Chababena Tamisqui! ¡Nos invitamos a todos! ¡Sigan, sigan! ¡Están esperados! ¡Ven tan bonito! ¡Ven tan bonito! ¡Aprestá la que no se aboya, compadre! ¡Más apretadito se baila con la barra! ¡Más apretadito! ¡A hablar al oído, papá! ¡Para vos, hermano Camilo! ¡Sabucar y sabucar! ¡Resa a los locutores con mucho cariño! ¡Epa, de amor! ¡Y la copó! ¡Así se va, compañero! ¡Más apretadito, más apretadito! ¡Eso! ¡Así, papá! ¡Dónde andan los cuarteadores! ¡Vamos! ¡Los que andan cuarteando, larguen, chamo, larguen! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a bailar toda esa juventud, papá! ¡Rafa, cariño! ¡Siga, siga! ¡Eso! ¡Arriba, señores! ¡Eso es recreo! ¡La ruta, papá! ¡Arriba! ¡Arriba, arboleda! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! La barra del chamamé Fuerte, fuerte los aplausos Querido Luisito, afirmame esto que la gente va a bailar Si hacen buen Zapucay bailan, nos quedamos un buen rato ¡Zapucay mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ese Zapucay! ¡Zapucay arriba! ¡Vamos y la barra, papá! ¡A la voz, hermano de Boina! ¡A ver esos puentes, papá! ¡Qué lindo, hermano! ¡Firmalo, Luisito! ¡Firmalo! Para mi amigo de Boina que está bailando en el medio de la pista ¡Así se baila, compañero! ¡Venta! ¿Qué pasa con los chagos que los chingos están bailando? ¡Háganse ver los changos, vamos! ¡Eso! ¡Más parejita, más parejita! ¡Joda, joda, joda! ¡La barra del chamamé tropical de Atavisky! ¡Recuerden, señores! ¡A la gente del fondo! ¡Más parejita, enganchale, bolito! ¡Enganchale, verdito! ¡Vamos! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Opa! ¡Opa, señores! ¡Arriba, señores! ¡Arriba! Para todas las familias Para todos los amigos Gracias por el aguante Para vos, querido hermano ¡Chacana! ¿Cuándo por Ibiza? ¿Cuándo por Ibiza la barra? ¡Vamos! ¡No te hagas, no te hagas! Para vos, Chacana, con mucho cariño Y lo baila, mi amigo Chacana ¡Que lo bailen! ¡Y que nos lleve a su baile! ¡Vamos, compadre! ¡A la voz, querido! ¡A la gente del fondo! ¡Vamos, señores! ¡Arriba! ¡Nos veo, chango! ¡Opa! ¡Mañana será una, chango! ¡No se olviden! ¡Bueno! ¡Nos vamos, señores! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Muchísimas gracias, hasta la próxima!